Nenes, señoritas, muy buenas, como ya vieron el título, que bonito es el tablero de estos Hondas, sí, sí me gusta bastante. Bueno, como ya lo vieron en el título, este Coupé, Honda Civic, hace tiempo que no le daba a este auto, lo probé hace años, cuando se presentó esta generación, que no me gustó nada, porque el volante era como muy plastificado, se sentía muy mal al tacto, los asientos eran como de un material tipo neopreno, ahora ya es piel, y no tenía cámara de reversa, que me parece increíble, me parece increíble a mí ese aspecto, que no tuviera cámara de reversa un auto, pues, de más de 400 mil pesos, vean, este sí ya tiene cámara de reversa, este ya tiene el volante, claro, es piel sintética, y asientos en piel igualmente sintético, pero ya lo tiene, y sí cambia bastante, sí cambia bastante la habitabilidad y el confort, y también un tema de seguridad y ergonomía, para cuando estacionamos, porque vean, ahí atrás, pues, hay una visibilidad bastante reducida, entonces, se agradece bastante, que ya tenga este Coupé, este Civic Coupé, pues, esos tres detallitos, que a mí me gustaron bastante, bien, pues, un auto interesante, un auto interesante, compacto, 4.5 metros de longitud, 455 mil pesos, es lo que cuesta este, este auto, con un aspecto interesante, me encanta el diseño del, del tablero, del panel de instrumentación digital, al centro, con toda la información, que la podemos desplegar desde, este, este mando, a la izquierda del volante, pero me gusta mucho, me gusta bastante el diseño del tablero, y en general, pues, pues, sí, sí, de todo esto, perdón, dije tablero, pero es panel de instrumentos, pero el tablero, a lo que quería llegar, es que me gusta, vean qué bonito es, ya viene una nueva generación, de estos, pero, este me gusta mucho las líneas, cómo manejan el volumen, las proporciones, está, está bien, es un auto que me convence, y ya andando, ya al volante de este Coupé, se siente un auto con esencia deportiva, no, sin embargo, no es un motor potente, es un motor que va bien, muy inclinado a la eficiencia, pero tienes unas características interesantes en la posición de conductor, y que no va mal el motor, cuando le exigimos un poquito, motor turbo de 1.5 litros, 4 cilindros, de 174 caballos, y son 162 libras pie de torque, sí, sí, la transmisión es una CVT, esto, esto, para los que odian la CVT, tengo que decir que Honda es de las mejores marcas en desarrollos de cajas CVT, y el caso es que este auto va bien, va bien la cajita, responde bien, es un auto que tiene un torque para las proporciones, y el enfoque va bien, responde bien, detallazo, paletas de cambio al volante, sí, simulamos los cambios, que está muy bien, qué más les cuento, qué más les cuento de este auto, bueno, tenemos el sistema Eco, aquí está, vean nada más, y tenemos el Brake Hold, que es el asistente de frenado automático, y el freno de mano electromecánico también ahí, ya es encendido, bueno, ya era encendido por botón, el sensor está por ahí, por ahí está, esto no cambia, esto sigue siendo lo mismo, ahí lo tienen, podemos encenderlo, y la apertura de la cajuela también desde el mando, ahí está, es la típica llave de Honda, que no está mal, ¿no?, ya vendrá algo nuevo, obviamente, cuando llegue la siguiente generación de este auto, seis bolsas de aire, aire acondicionado, bisona, ahí lo tienen, tenemos una entrada, o se ve que está allá abajo, está un poquito incómodo de llegarle, vean, aquí está, el cable lo podemos pasar por acá abajo, y lo recibimos acá, y aquí tienen una pestañita que puede sujetar el cable, y luego del otro lado, allá abajo igualmente, tenemos una entrada de energía de 12 voltios, ¿qué más?, ¿qué más detalles?, pues, tenemos, ya les he platiqué de las paletas de cambio, ¿qué más les puede interesar?, la barra, bueno, tiene barra estabilizadora, delantera y trasera, la dirección es electroasistida, que está bien, suspensión independiente en las cuatro ruedas, las dimensiones exteriores, vamos afuera, vámonos para afuera, 4.5 metros, que ya les había dicho, vean, el interior es bonito, los asientos tipo cubo también sujetan bien, te abrazan bien, bien, quemacocos, plazas traseras, ahora vamos allá adentro, no le hagan caso a la cabecera del quinto pasajero, porque va a ir muy cómodo el pobre, a menos que sea alguien chiquitín, chiquitina, no sé, pero bueno, los 4.5 metros de longitud, ahí los tienen, un auto muy, muy, muy estético, ahí tienen sus rindecillos, de dos colores, rin 18 y esto, las pompis de este, de este Civic, es lo que más me gusta a mí en lo personal, vean nada más, si bien no tiene un motor poderoso, no tiene unas salidas de escape ahí, pronunciadas o que se vean bien, pues ya solo con el diseño, ahí como lo ven, ya se ve bien, ¿no? Sí, se ve muy bien, ahí está la cámara trasera, y vean este detallito, lo acabo de ver, en el alerón, ¿ya vieron? Qué detallazo de Honda Civic, muy bien, no tenemos, no tenemos sensores de reversa, pero bueno, ahí tienen las características exteriores, perdón, en la parte trasera, que aquí un detallazo también que me gusta mucho es la iluminación trasera, me gusta mucho, es un gran acierto en diseño y pues bueno, ahí tienen el otro costado, bonito, sí, es un auto que tiene un perfil muy interesante en cuanto a aspecto deportivo, luces, luces LED, que pues ahora está cabrón que las veamos, iluminación diurno, tienen estas pestañitas aquí al lado, las luces y luces de niebla, ahí está, el antifaz que agrupa luces y parrilla, una pequeña parrillita y pues las líneas, muy bien pronunciadas, interesantes, buen auto, buen auto, toda esta línea de estilo, recorre todo el auto, desde luces hasta el frontal, interesante y esto es un detalle también, no soy fan del cromo, pero se ve bien, véanlo, en la parte superior de las ventanas tenemos este detalle en cromo, pues ahí lo tienen, el tanque es de 47 litros, la capacidad de la cajuela, no me acuerdo, creo que es de 340 litros, aprovechemos que estamos aquí, asientos también reclinables que los podemos hacer desde estas palanquitas, de una manera muy sencilla, vamos a hacer este, ahorita lo jalamos desde allá, pero ya lo desbloqueamos, bien, 337 litros de capacidad para un auto de estas dimensiones, para un auto dos puertas, pues va muy bien, ahí lo tienen, por si andaban con el pendiente, me lo compro, pero no voy a caber, pues sí, sí cabes, sí cabe tu equipaje, el de tu novia o el de tu novio, sí cabe muy bien, 6 bolsas de aire, ya les había dicho, tenemos asistente de estabilidad y control de tracción, también tenemos asistente de arranque en pendientes, por aquello de que nos pongamos nerviosillos, la estructura de este auto es AC, es una estructura que es más rígida, es más ligera y eso le permite tener un mejor andar en curvas y sí ser más eficiente, pequeño motorcito, 1.5 y además los motores Honda normalmente son bastante, bastante eficientes, con lo cual todo, todo suma para que el auto de aspecto deportivo sea eficiente. ¿Qué más? Uy, detallazo, detallazo de Honda que lo amo, ahora que estemos adentro, el Lane Watch, que es con un botoncito con la direccional hacia la derecha se enciende esta cámara que está aquí, vean nada más, este detalle de Honda lo amo, es un gran detalle, de hecho hasta sin necesidad de dar vuelta o de hacer un cambio de carril, lo enciendo nada más porque me gusta ir viendo cómo se ve. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les cuento? Pantalla Touch, sí, pantalla Touch con compatibilidad para las dos plataformas, Android y Apple. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues creo que es todo de este auto, ¿eh? Ahora vamos a la parte de allá, vamos a la parte trasera y les muestro también lo de la cámara. 455 mil pesos, estamos intentando hacer videos ya de que no duren más de 10 minutos porque si no YouTube nos empieza a ganar y no les queremos quitar tanto tiempo. Vean, voy a presionar este botoncito aquí, lo amo, lo amo, no sé cómo hacerle un corazoncito a este, ahí está. Picamos y vean nada más, se prende la camarita allá del retrovisor y si ponemos la direccional también, ya vieron, miren, ahí está la direccional, ¿qué tal? Y si lo quito, vean, es una tontería pero a mí me gusta mucho, y además es un buen detalle de seguridad, por cierto, ¿eh? Vamos, esto sí está un poco complicado, vean. Venga, ¿qué tal? Oigan, pues, perdón por el giro así tan brusco, pero está cómodo, ¿ve? Los asientos están muy inclinados, el respaldo está muy inclinado y tenemos una... voy a hacer el asiento... Ahí está, creo que fallé, no sé si... creo que sí, sí fallé un poquito, espérenme, voy a acomodarlo bien para... Ahí está, ahí está. Como está mi posición del asiento para que vean la distancia, eso quería hacer. Se siente cómodo, ¿eh? Obviamente la altura, pues, sí está sacrificada, el puño ahí... Apenitas, apenitas, pero bueno, se siente un auto realmente amplio, ¿eh? Tenemos este elemento aquí, como si fuera una puerta, ¿no? Y aquí podemos ir recargados bien. Y lo importante, ahí está el asiento delantero. Qué bonito detalle esto, el centro. Es tela, por cierto, y esto es piel... bueno, piel sintética perforada. Pero vean la distancia que tenemos. Casi, casi, ¿eh? Casi una palma. Tenemos este espacio con el asiento delantero. Rodillas, asiento delantero. O sea, ahí estoy bien sentado, podría ir ahí un poquito medio... Medio más comodito. De hecho, si voy un poquito más cómodo... Mi distancia con el techo, cabeza, techo... Bueno, de hecho, vidrio trasero, pues, aumenta bien. Bolsas de aire. La cortina, perdón. Pero se siente cómodo, ¿eh? Se siente amplio. Cinco personas la van a pasar mal, pero cuatro... Cuatro la van a pasar bien. No tenemos entradas USB. No me había subido a la parte trasera, ni siquiera cuando lo probé aquella vez. Pero se siente bien, ¿eh? Estoy sorprendido, muy bien. Bueno, pues, ya, ya acabamos. Muchas gracias. Ahí tienen la vista del tablero desde la parte trasera. Vean nada más. Ahí está. Qué bien. Qué macuquitos. Bien. Pues, nada. ¿Se acuerdan que lo desbloqueamos? Bueno, pues, ahí está. Sí se gana... Sí se gana buena dimensión. Va a estar un poco complicado si queremos meter cosas grandes. Pero, en esta parte... Bien, ¿eh? Bien. Sí está amplio. Sí está amplio. Pareciera que no. Pero bueno, claro. Cuando entendemos que son 4.5 metros de longitud, pues, se aprovechó bien en el habitáculo. Y ahí lo tienen. Perfecto. Muy, muy bien. Lo único que me molesta es que no hay una palanca para que regrese cuando abrimos el asiento. Tiene que ser de allá abajo. El asiento, por cierto, los dos asientos son manuales, no son eléctricos. Pero tenemos que... Debería haber una palanquita aquí para tener un mejor acceso, ¿saben? De apertura y de cierre. Porque tuve que estirarme hasta acá para jalar. Y luego, este respaldo no está en mi posición. Vean. Tengo que regresarlo aquí un poquito. Y esta es mi posición más menos. Pero voy a tener que meterle mano otra vez porque no es la que yo tenía. Eso es lo único que tiene este sistema de apertura, bueno, de entrada y salida para las plazas traseras desde el piloto. Bueno, pues, nada. Ya acabamos. Buen auto. Se maneja bien. Anda bien. Se siente un auto... Se siente un auto muy firme en curvas. La aceleración es buena. Frenada buena también. Es un auto ligero, no es un auto pesado. Pero me parece que está interesante por el precio. 455 mil pesos. 174 caballos de potencia. 1.5 turbo. Me gustó. Me gustó. No es pretencioso. Se ve más atractivo de lo que es mecánicamente hablando. Pero cuando digo mecánicamente hablando me refiero a que tenga un motor más potente de lo que se ve. Es un motor muy eficiente. Y... Pues nada. Recuerden que les dejo en la descripción del video. Todos los detalles de este... De este bebé. Este bebé Civic Coupé. Y les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ahí lo tienen. Vean. Ahí está. Ese es nuestro canal. Se ve un poquito raro. Pero bueno. Ahí está. Acabamos de subir Tesla Model S. Está Volvo. Está Jeep Wrangler. Sentra. Ahí hay varios. Activen la campanita. Y pues ahí nos vemos. ¿No? En fin. Pues nada. Gracias. Este... Bien. Bien con... Bien con este... Con este Coupé pequeñín. Cinco plazas. No. Cuatro plazas. Equipadito lo normal. Pero al final la postura del conductor. El andar de este auto es muy agradable. Vayan a manejarlo. Denle un par de vueltitas. Sientan la aceleración. La frenada. Usen. Usen las paletas de cambio al volante. Aunque sea en ciudad tantito para probarlo. Y van a sentir cómo simula estos cambios. Me parece que son seis o siete cambios simulados. Con todo y la caja CVT. Tenemos cajas port. Por cierto. Ahí está. En fin. Pues nada. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Por cierto. Gracias a nuestros amigos de Purify's. Que con esto sanitizamos el auto. Ya lo vieron. Qué maravilla. Tenemos el auto totalmente limpio. Nos encanta. Sí, sí, sí. Vean nada más. Una buena rociada. ¿Qué tal a todo? Ya lo habíamos hecho. Pero quería enseñarles. Se lo tienen. Purify's. Muchas gracias. Por este. Por este frasco. Ahora de 700 mililitros. Qué maravilla. Y entonces nuestro auto ya está sanitizado. Y por cierto. No mancha. Miren. Y lo podemos usar en la mano. Tampoco se siente rasposo. Al contrario. Como no tiene químicos. Está muy bien. Ya se está secando ahí en la pantalla. En fin. Pues nada. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Nos vemos. Se portan muy bien. Déjenme sus comentarios. Sugerencias. Esto fue el Civic Coupé. Muy bonito el niño. Por cierto. Vean nada más. Qué bonito. Gracias. Hasta luego. Chau. 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 Gracias.